¡Géminis! Vamos a ver qué tal te va a ir esta semana. Y sí, sí, yo sé que la abuela va un poco tarde, pero no es la primera vez que se las hago de martes a martes o de miércoles a miércoles. Ay, bueno, ¿qué quieren? Me duele una manita, no les iba a subir nada esta semana. Pero, ay, mis ángeles, ustedes son mi vicio, así es de que me dije no. Hay que cumplir y aquí me tienen. ¿Y qué crees? Empiezo dándote explicaciones porque mis Géminis esta semana, pues el horno no va a andar para bollos. Van a andar, pues, no solamente muy mandones, mis ángeles, sino que más de una ocasión me les va a ganar el estrés esta semana y van a tener que estar sediciendo interiormente control, control, control. Tengo que controlarme porque, mis ángelitos, van a estar pensando dentro de ustedes qué comentario más tonto. Pero, ¿qué dice esta persona? ¿Qué le pasa a fulano? ¿Por qué me está diciendo tal? Van a tener de verdad, mis ángeles, que ser muy tolerantes esta semana porque de otra manera van a acabar peleados con mucha gente. Y no, no, son ustedes. En realidad es Marte, mis ángeles. Ya saben, es el planeta de la guerra. Y como anda queriendo entrar ahí al signo de ustedes, pues, mis ángeles, ustedes van a sentir ese tironcito. Pero así como trae esto, también les trae energía. Siente que vamos a verlo por el lado amable. Pero bueno, entonces ya lo saben. En casita, con la pareja, con papá, con mamá, en el trabajo, control. Pero bueno, hablando de pareja, en el amor para los casados. Mis ángeles, el estrés me les va a ganar esta semana. Y los temas de dinero se van a volver todo un verdadero drama. Ay, nunca te ajusta el dinero, claro. Siempre quieres que yo te dé. ¿Y tú qué? ¿Que tú no vas a trabajar? No, no, pues si para eso tienes aquí a tu burro o a tu burra, para que se mate a trabajar. Y tú ahí sentadote, sin que te importe nada, o sentadota. Ya ni siquiera te arreglas. Van a estar mis angelitos, pero bien filosos. La sugerencia de la abuela, mis ángeles, hagan lo que tengan que hacer para evitar discusiones. El diálogo ante todo. Y si sienten que no se pueden controlar. ¿Sabes qué, mi amor? Esta semana, no. No estoy de humor, no quiero ser rocero, no quiero que vayamos a tener un problema. Si es de que lo que me tengas que decir, me lo dices la próxima semana. Salvo que sea de vida o muerte. Pero si son temas económicos, pagos de facturas y demás, viviendo en la misma casa, tú perfectamente sabes para qué hay y para qué no. Así es de que no nos desgastemos. ¡Ay, qué terminante la abuela! Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Pues yo sé que no, mis ángeles, pero yo generalmente sí hago eso, ¿eh? Digo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, mis angelitos? Cuando un matrimonio vive en la misma casa, sabe exactamente cuánto gana su pareja. Sabe cuándo trae dinero, cuándo no. Así es de que para qué desgastarse peleando. Entonces, ya lo sabes, todo lo que sean pleitos de dinero, más vale que hables con tu pareja, porque esta semana, mis ángeles, capaz de que hacen maleta y se van de la casa. Por otro lado, las desconfianzas pueden hacerles mucha mella esta semana. Así es de que, por favor, mis angelitos, ya saben. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Los juegos de celos prohibidos esta semana. Hay muchas parejas que de repente les gusta dar celos. ¿Para qué? Para ver si todavía les aman. Pero esta semana las cosas se pueden salir de control. Así es de que no se los aconsejo. Y sí, sí, yo sé que puede llegar a ser muy emocionante, pero también pueden crear desconfianza. Y, mis ángeles, cuando una pareja empieza a tener desconfianza, es muy difícil recuperarla. Así que mejor no jueguen con fuego para que no salgan quemados esta semana. En cuanto a los solteros. Bueno, los solteros van a andar coqueteando aquí, allá y más allá. Venus va a estar influyendo bastante en ustedes, pero esto no quiere decir que vayan a hacer una relación formal. Sí van a andar por ahí muy platicadores, alegres. Pues, ¿por qué no? Tratando de buscar un poquito de aventura, un poquito de romanticismo. Pero nada que dure más allá de una semana. En pocas palabras, ya saben lo que siempre les recomiendo, mis angelitos. Hay que avisarle a la pareja con la que estamos saliendo para que después no andemos en problemas. ¿Sabes qué? No sé exactamente qué quiero. En este momento tengo toda mi atención puesta en el ámbito profesional. Quiero salir adelante. Estoy cerrando mi año. Pero me encanta. Si me gustaría comenzar a salir. Total, más adelante podemos ver si nos sentimos a gusto, si podemos saber una relación. Pero de momento lo único que tengo es amistad. Total, mis ángeles. No les va a pasar absolutamente nada. Se van a ver como caballeros o como damitas muy damas. Porque no están haciendo perder el tiempo a la gente. Si no están totalmente convencidos, mis ángeles, ni se metan. ¿Por qué? Porque Géminis esta semana realmente sí va a estar más preocupado por temas económicos, de familia y demás. El amor pues a Géminis le encanta para desfogarse, para sentirse pues un poquito libre, para poder salirse un poquito de los problemas que ya trae en la cabeza. Pero no quieren uno más. ¿Por qué? Porque son seres muy libres. Y eso de tener una cadena no es lo de Géminis. Aunque yo no digo que no. En ocasiones cuando están muy enamorados o les encanta algo, hasta solitos se la ponen. El problema con esto es que también solitos se la quitan. No les dura demasiado. Yo aquí hago mucho la comparación de Géminis, que son como los perfumes. Géminis empiezan mis ángeles súper intensos y conforme va avanzando la situación o la relación, van bajando la intensidad, van bajando hasta que apenas queda por ahí un poquito de Géminis. Y es cuando Géminis dice, sabes que ya me aburrí, ya me voy. Así es de que mis angelitos, si no están bien seguros, no prometan nada esta semana. Oportunidades de conocer gente linda la van a tener. Si ustedes hablan con alguna persona acerca de amor, no duden que no me les van a decir que no. Al contrario, me les van a decir sí, cómo no. Pero aquí más bien es cuestión de que vean si ustedes realmente quieren una relación o si únicamente están viendo por salir, por tener pues un poquito de diversión o un poquito de intimidad. Bien listos esta semana para que no se me metan en problemas. Y bueno, mis ángeles, para ustedes en cuestión de salud, no hombre, están muy bien posicionadas las estrellitas para ustedes. Así es de que van a estar con muy buena forma física, van a estar pues digamos que con la sonrisa a flor de labio, hasta que me les digan algo que no les parece. Y ahí sí, a persinarnos porque va a salir el gemelo malo. Así es de que vamos a tratar de que lo que tengan todo el tiempo sea su gemelito bueno, rodeándose de gente agradable, que me los haga reír, que me les pase muy buena energía para evitar problemas, mis ángeles. Porque esta en cuanto a salud va a ser una muy buena semana, pero no tanto en cuanto a estrés. Así que mejor si me evitan el estrés en todas sus formas, mis ángeles. Y bueno, que su salud va a ser muy buena. Esto no quiere decir que pues vayan a desayunar en las mañanas, algún elemento mágico que haga que no les pase absolutamente nada. Aunque de repente se avienten de una escalera, tengan una caída fuerte, etcétera, etcétera. Mis ángeles, nada de riesgos esta semana. No es que les vaya a pasar nada, pero si ustedes andan jugando a hacerse, pues ya saben, los superhéroes, esas personas súper temerarias, sí pueden salir con un bracito o una piernita rotas. Así es de que mejor vamos a evitar jugar a los superhéroes y aportarnos lo mejor posible esta semana. De salud van a andar muy bien, aclaro nuevamente. Pero si andan jugando ustedes a hacerse los valientes, etcétera, ahí sí no se los garantizo. Y esto incluye, mis ángeles, que si ustedes ya saben que alguien trae alguna enfermedad vírica del tipo que sea, no solamente del bicho, que alguien ustedes vean que trae problemas, no sé, del estómago, que la persona les diga que trae como una infeccióncita o algo, no se les vaya a ocurrir tomar de la misma taza de café o del mismo refresco o de la misma agua, porque capaz de que es tifoidea, mis ángeles. Esto también, igual, si están viendo que una persona está con el pañuelito en las manos, estornudando, tosiendo, por favor no se les ocurra ir a plantarle un beso. Vamos a cuidarnos esta semana, mis ángeles. La salud va a ser buena, pero eso no nos va a poner a salvo de lo que nos busquemos solitos, ya sean enfermedades o accidentes. Entonces ya lo sabes. Con el dinero vas a tener que estirarlo un poquito, porque a pesar de que va a fluir el dinero, pues es dinero que ya está comprometido. Asegúrate esta semana de que el dinero vaya a donde tiene que ir y no dejes problemitas sin resolver. Esta semana de lo que se trata es de resolver esos problemas financieros que podamos traer. Si no los has resuelto todavía, no te preocupes que la ayuda viene pronto. Inversiones, compras demasiado importantes. No es una buena semana. De hecho, podrías cometer, pues, algunos errores de cálculo en tus cuentas. Sí, sí, me refiero a que no calcules bien intereses o algunos otros gastos o cargos que no tomes en cuenta y que resulte que te va a salir ahora sí que, como dicen mis ángeles, más caro el caldo que las albóndigas. Así que si vas a firmar algo o te me vas a meter en alguna compra importante o en algún crédito, hay que leer muy bien qué te están ofreciendo. Si es un crédito, asegúrate que las tasas de interés sean, pues, las justas, que no te vayan a variar demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. A cuidar muy bien tu dinero y las inversiones esta semana. Y bueno, en el trabajo tus esfuerzos, por supuesto que se van a ver recompensados. Siempre va a haber el celo de algunos de tus compañeros contigo, pero, como siempre te digo, a palabras necias, oídos sordos. Tú sabes muy bien quién eres, sabes muy bien qué es lo que haces de trabajo y cómo lo haces, y ese trabajo que tú haces va a ser notado. Géminis es sumamente ingenioso. Esta semana puedes aportar muchísimo a lo que es tu trabajo, en contribuciones, con ideas, con ayuda a tus compañeros, con trabajo en equipo, haciendo sugerencias y aportando ideas. Créeme que te va a ir bastante bien esta semana. Tanto que es muy probable que recibas algún bono. No precisamente en esta semana, pero sí puedes empezar a crear ese bono, que no necesariamente va a ser un regalo, más bien sería el resultado de tu trabajo, o algún tipo de compensación. Así que por favor, esta semana, nada de que el que espera desespera y yo no me espero, no. Trata de hacer tus cosas con paciencia, que te queden muy bien hechas. En el entendido de que las cosas no se hacen de un día para otro, todo lleva a un proceso, y aunque tú no sabes esperar, si quieres una buena semana, sí hay que aprender a esperar. Programate, trabaja muy duro esta semana, Géminis, con la seguridad de que tus proyectos van a florecer. Pero todo con calma, porque si te vas con prisa, puedes cometer muchos errores, y lo bueno que te pudiera ocurrir esta semana, se puede llegar a desvanecer. A ti esperar no te gusta, pero si esta semana tú realmente quieres que te vaya bien, hay que aprender a esperar. Ya te lo he explicado yo aquí muchas veces, el asunto de los pasteles. No metemos un pastel al horno, y está en el momento que nosotros queremos. No, ese pastel nosotros lo metemos, y hay que esperar el tiempo que tenemos que esperar, si es que no queremos ver nuestro pastel deformado, o mal cocido, o peor aún, con un agujero en el centro, porque abrimos antes lo que es la puerta del horno. Así que, todo lo que vais a hacer esta semana, que sea programadito, y en el entendido, que si bien es cierto que te tienes que esperar, para que se den algunos de tus proyectos, va a irte bastante bien, si te esperas el tiempo correcto. Es una muy buena semana de trabajo, Géminis, pero aprovechalas sin prisas. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, mis ángeles, paciencia. Ya les dije que van a andar un poquito estresaditos, y ya tienen ubicada a la familia, que generalmente se enoja, a la familia que es generalmente negativa, a esas personas que les preguntan cosas, que a ustedes les parecen tontas, porque su cabecita camina más rápido, que la de muchos de nosotros. A esa gente de lejos esta semana, porque en lugar de avanzar, mis ángeles, con esas relaciones, podríamos empeorarlas, y si ya tenemos por ahí, algún tipo de problema, podríamos hacerlos muy grandes esta semana, porque Géminis no está de humor. Hay que rodearnos de personas muy positivas esta semana, evitar a las personas, no solamente a las negativas, también hay que evitar a esas personas con las que nos llevamos mal. ¿Por qué? Porque como vas a andar un poquito estresado, y Géminis también es muy libre para hablar, no se te vaya a ocurrir decir las cosas, como las piensas, y ahí sí, Ave María, porque tu gemelo malo, Dios del cielo, va a hacer que mucha gente te odie. Así que por favor, no me toques temas espinosos, y aléjate de todas esas personas, con las que no te llevas bien esta semana. Si haces esto, verás que te vas a pasar una semana de maravilla, donde lo único que vas a tener para platicarme el fin de semana, van a ser puras cosas agradables. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Géminis, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y ya se la saben, si les gustó el video, me regalan su like, si no están suscritos a mi canal, caray, que falta de confianza, suscríbanse, yo aquí les regalo galones de orejas, y son gratis, sin costo para ustedes. Y bueno, si quieren ayudar a su abuelita, ya saben, hay que por favor, compartir este video con todos sus amiguitos, y sus amiguitas, para que crezcamos más rápido, vamos bien lentos, mis ángeles, así que hay que meterle el acelerador, y ustedes me tienen que ayudar. Bendiciones, mis ángeles, que tengan una maravillosa semana, y ya lo sabes, no te enojes esta semana, y que no se te olvide, te quieres tu abuela virtual, gracias por tu tiempo.